Perdón, me asusté, este me va a servir un poco de lo que es, por así decirlo, la rutina del canal, esta vez quiero escuchar este video, pero antes, si leen lo de abajo, no quiero ver las las veas, se van a poner de Trolls, es que yo no quiero que estés ahi a los dobles, realmente me aclaré de un poco de que de verdad me molesto, pero es lo mismo, es lo mismo, porque es como si yo te dijera, este, Soda no es mismo, ya te crezco, es lo mismo, pero antes, pero quiero quiero poner un video que esta popularizando, que se llama un usuario que se llama soy Araceli, que ha aparecido en la tele de México a mi la verdad se me hace una pregunta muy estúpida la verdad, si me esta viendo esta persona que se envidio, por favor no me voy a leer este, quiero hacer esto la verdad, es una simple excusa que te pregunten eso desde mi punto de vista, este programa es de mi agrado no, no, pate ademas de que, se hace muy fresa por asi decirlo de mi punto de vista, no es entretenido lo que pasa es peleando, peleando ademas de que lleva un humor muy y no se le considera muy humor pero la verdad, si conteste alguien que conteste esto de si va a salir a Acapulco yor yo la verdad te diría esto papá o madre no voy a estar haciendo esas respuestas yo te diría que que invertirás algo mas en tu tiempo no haber uuuu es duda por cosa uuuu Dios no ha salido no ha salido y te atreves a hacerme te atreves a hacer una pregunta tan estúpida para que de por si si yo estuviera en el lugar de a la Celi diría no no, no voy a estar este no se no se si a ella le parece les agrada ese programa no se si no la conozco pero no hagan esas no me no hagan esas preguntas la verdad porque la pregunta ya se es para Ceci no es para mi pero yo le estoy haciendo un punto de vista ese punto de vista también cuenta como opinión yo no le estoy diciendo este no hagas esto o haz esto es mi punto de vista es mi opinión pero la verdad esa pregunta se me hace muy 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 estúpida desde mi punto de vista es como no se preguntarte ahorita no encuentro ningún ejemplo pero no se la verdad no me pareció muy interesante la pregunta no no concuerda yo la verdad no contestaría una pregunta de esa magnitud esa magnitud no no y quiero hacerle un mensaje a gomita a Araceli gomita así porque así se llama en la tele yo estoy diciendo como se llama en la tele no como se llama en youtube corazón que hora de decirte esto no hagas no respondas esas preguntas la verdad es muy estúpida esa pregunta es fuera de lo ordinario la pregunta es muy estúpida es 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 como si alguien me preguntara este oye va a estar a te gustaría estar aquí te te respondo es una pregunta estúpida es una pregunta muy estúpida y no se me hace es no se me hace muy bien muy justo pero por favor si van a hacernos una pregunta como bien lo decían de refrán si no quieres respuestas sarcásticas no hagas preguntas estúpidas si si el video te gusto por favor dale pulgar el i arriba si no te gusto yo para que no te voy a arruinar algo que no te guste pongan su opinión debajo de los comentarios porque van a estar este que es un un mensaje muy estúpido que que no tenía nada de estúpida la pregunta desde mi punto de vista fue muy estúpida la pregunta y también quiero recomendarles a que se suscriban a mi canal para hacer mas videos como este ya la verdad no tengo palabras que decir con esta pregunta porque se me hace muy distinto nos vemos hasta la próxima adios y y y y y y y